¡Hey! ¿Qué pasa, Peña? Pues estamos aquí un poquito cansados porque acabamos de estudiar. Un poquito. Bueno, estamos muy cansados porque tenemos... Estamos de exámenes. Acabamos de estudiar política y bueno. Pero bueno, estoy aquí con Miriam. Miriam. Hola. Es que estoy muy cansada. No, hombre. Bueno, pues aquí vamos a jugar al sumo carpa este. Al sumo Tori y Dream. Vamos a jugar primero uno contra otro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí, sí. Miriam es el azul. No, perdón. Miriam es el blanco y yo el azul. Este juego es muy extraño, chicos. Pero bueno. ¿Quién ha ganado, Raúl? He ganado yo porque he caído... He caído... Oye, oye. No te caigas encima de él. Venga, levántate. 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 ¡El tiro! Soy un pavo. Vamos allá. Mira, me voy a suicidar, ¿vale? Voy a intentar suicidarme yéndome hacia allá. Y tú tienes que intentar que... Que lo hicieras. Bueno, eso sí antes consigues levantarte, claro. ¿Hasta dónde tengo que ir? Hasta el... Tienes que intentar que yo no me tire. Yo voy a ir hacia... Hacia el límite. Sí, encima te defiendo, ¿no? Exacto. Míralo. Bueno, venga. Bueno, eso sí puedo levantarme porque... Pero, ¿qué narices? Venga, hombre, levántate. ¡Holines, chaval! Bien. Así no te suicidas. Voy ganando. ¡Mierda! ¿Esto qué es? Se cae solo. Bueno. Venga, hombre. Ánimo. Bien. Vamos a caernos. Oye, no será mejor que me suicide yo y tú. Lo intentes parar. Sí, porque yo creo que no voy a llegar nunca. Vamos. Vamos. Me suicidate, venga, venga. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Estoy llegando, estoy llegando. Estoy llegando, me suicida, me suicida. ¡No! 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 ¡No, Liria, no! La mierda. Sí, no. Es que no, no. La verdad no tenía solución, hombre. Vamos a jugar ahora dos contra uno, ¿vale? Tú y yo contra otro. Sí, tú y yo. Pero contra otro. ¿Vale? Estoy retardada ahora mismo de haber estudiado. ¿Estás qué? Yo soy la blanca, ¿sabes? Sí, sí. Voy a por este. ¡Apartate! Pero, pero, pero vamos. Oye, ¿qué haces? Así pues ahora te vas a entrar. Pero muévete. ¡Eh! ¡Hala, he ganado! ¡Ja, ja! ¡He ganado, chicos! Toma, y me cargo el del gran borde de casa. Los niños han venido del Rift. ¡Hala, ya se han puesto a contra la pared. ¡Joder! Es que el mío se cae por nada. ¿Virías que estás bailando o qué? ¡Voy a por ti! ¡Aaah! ¡Me he caído en toda la mierda! ¡Hala! Aquí todos salen. ¡Hala! Vamos a darle otra vez. Vamos a darle otra vez. A ver. Vamos a ponerle de marrón primero. Venga, ya. Ahí. Estoy bailando. ¡Uy! ¡Soy un pavo! ¡Soy un pavo! ¡Se ha caído! ¡No! ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No toques, familia! ¡No me toques! ¡No toques! ¡Le está pegando! ¡Le está pegando! Bueno, bien. Hemos visto esta escena hace hoy. ¿Cómo van a cien? No te estaría lo que yo me toques. ¡¿Cómo has hecho eso?! ¡No me he hecho nada! ¡Has hecho nada! ¡Has hecho nada! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Ay, Dios mío! ¡No soy personal! Mira, mira. Está teniendo convulsiones. ¡Otra! Vamos a jugar con otro. A ver ahora. Ahora cuatro. Dos contra dos. ¿Vale? Vale. A ver. Vamos. Yo voy a poner el verde y tú voy a poner el marrón. Miriam. ¡Ufff, sí! ¡Seguro! ¡Bien, bien! Le he ganado, ¿no? ¡Has ganado, Miriam! ¡Apartate! ¡Joder! Ahora, ¿por qué sí? Pues ahora te vas a enterar. Antes me has hecho algo. ¡Otra vez! Pues yo, bueno. Vale, otra vez. Bien, 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 bien. Te vas a enterar, tío. ¡Hanado! Sí. Pues, si no se cae. ¡Muévete, azul! ¡Muévete! Estoy aquí lejos. Y no sé qué estoy haciendo. ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¿Qué haces? Yo no sé. Estoy intentando moverme, pero esta mierda. ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No! ¡No, por favor! Intenta ir a salvarte, pero esto no puede ser. ¡Sí! 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 Vamos a cambiar de escenario, ¿vale? ¿Qué significa esto? Muy bien, yo dije de inglés, no entiendo. Sí, seleccionar el escenario. Sí, pero ¿estas cuáles son? Hemos jugado a estas. ¿Y cuáles son estas? ¿Ply 6? Esto es una cocina. ¿Sí? Esto no se lo que es. ¿Rub? ¿Tú me gustó? Vamos a jugar. ¿Ves? ¿Es una cocina? Sí, sí, yo ya lo jugué. Yo estoy en izquierda. Sí, ya veo que has ganado al final sin moverte, ¿sabes? Bien, muy bien. Es sorprendente. Así vamos avanzando. ¡Ahora te vas a caer! ¡No! ¡Mira, anda acá! ¡Me voy! ¡Mira! ¡Estoy me chica muflando! ¡Con el color de la pared, Miriam! ¡Y yo con el suelo! ¡Que se rompe la pared! Voy a intentar romper la pared. ¡Sí! ¡Se rompe, mira, mira! ¡Se rompe! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Fuera, hombre! ¿Por qué no puedo? Se tienen que atacar de pie. No se pueden atacar sentados. ¡Fuera, hombre, verde! Cada vez sale esto, mira. ¿A qué le estás dando? Yo no le estoy dando nada al shift. Para atacar. Pero deja ya de moverte hacia allá, jodime. A mí sí. A ver, vamos a jugar otra vez, ¿vale? ¡Mira, yo te has caído! ¡He ganado, he ganado, he ganado, he ganado! ¡He ganado, he ganado! ¡He ganado! ¡Hasta más que ganar! ¡He ganado! ¡Hala, porque sí! ¡Oye, me estás... ¡Vamos, levántate! Oye, si le doy a dos botones estos y levanta contrácticos no... Ni idea. No lo sé. Es que no entiendo los controles de este juego. Sinceramente. Porque yo estoy aquí en plan babosa. Tú te camuflas con el suelo, en verdad. La patriche. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Hala, me he empotrao! Mi... Mi cabeza contra la pared. ¡Ven, pues! ¡Fuera, hombre! ¡Me voy a caer ya! ¡Voy a caer ya! ¡No, me va a atacar! ¡Me va a atacar! ¡Me va a atacar! ¡Fuera! ¡Ah, ya le he dado otra vez! Yo creo que es en un vlog más... ¡No tengo ni idea! Ahora mismo me estoy por detrás de eso. ¡Fuera, fuera! Miriam. Bien, genial. ¡Venga! ¿Por qué no estoy siempre con los dos tíos estos? No sé, yo siempre estoy solo. No sé por qué. Miriam. Vamos a jugar a otro. Vamos a ver el escenario. Última vez. ¿Qué es esto? Encima del escenario. Ya sé. ¿Ha visto que estaba ahí encima de una cosa? Vamos allá. Venga, vamos. ¡A la mía! ¡Bien! ¡He quedado seguro! ¡Encima mía! ¡No, no! ¡Tamul, ¿qué haces? ¡Lo siento! ¡Bueno! ¡Que se me cae esto encima! ¡Ayúdame! ¡Sí, bueno! ¡Te voy a ayudar! ¡Estoy haciendo un masaje! ¡Estoy haciendo un masaje! ¡Estoy haciendo masajes a la gente! ¡Toma! ¿Te gusta el masaje? ¡Pues lo haces! ¡Ayúdame! ¡No te gusta! ¡Te gustan los masajes! ¡Te gustan los masajes! ¡Yuhú! ¡Por terera la mía! ¡Les gustan los terera! ¡Madre mía! ¡No se me hagas! ¡No se me hagas! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Hay que ir despacito! ¡Otra vez! ¡Otra vez igual! ¡Otra vez! ¡Queda dos segundos! ¿Eso es porque tú te vas a salir... ...y ves que te... ...y ves que te... ¡No! ¡Dejad a Miriam en paz! Estos jugadores de Summon no son muy buenos. Tienen problemas. Si de verdad existen así, puede decir que tienen muchos problemas. Muchos problemas. Bueno, vamos a jugar un último escenario. Ya está. Sí, sí, un último escenario. Yo digo este. Voy a por ti, Miriam. No, a por mí no. Venga, vale a por el barro. Bueno, venga, por todo el mundo aquí, venga. Hala, yo he perdido. Es el último. Hala, porque sí. Que me caigo, que me caigo, Miriam. Y yo también, mira. Encima tuya me voy a caer. Ah, no, pues encima de nada. Está rompiendo la escalera y todo. Oh, yo quería caerme encima. Que no me caiga. Eh... Bueno, chicos. Eso me ha sido culpa mía. Dos menores. Mira lo que hace otro. Mira lo que hace otro. ¿Qué hace? Me está volviendo el culo y a ti te está volviendo. Vale. Mierda. Me voy a suicidar. Creo que voy a tirarme. Pues ahora te vas a enterar. Fuera, fuera, fuera. El tío verde ese que te está atacando. Me voy a suicidar. Puedo suicidarme. Puedo suicidarme. Nunca mejor dicho. Encima, mira encima. Qué hijo de su madre. Suicidarse. Yo también me voy a suicidar. O sea, ya. Me han humillado. Ya que más, que más. Nooooo. Pero te has suicidado acompañado. Sí. Miriam, tienes que terminar esta partida. Tienes que suicidarte. Venga, vamos. Tienes que levantarte. Si no me hacen otras cosas. Venga. Tienes que intentar tirarle. Vamos, tírale. Es que te está dando en el culo y todo. Vamos, el tío verde. Que te está cogiendo y te está llevando. Venga, hombre. Mierda. Venga, se da, amigo. Pero yo qué hago, si no le puedo dar nada. Pues suicidate, venga. Suicidate. Y si, se tiene que levantar solo. Espera. No le da nada. Deja que se levante. No le da ningún botón. Venga, no le da nada. Ni viene el tío este mío. Por favor. Vamos, vamos. Jaja. Por ahora te va a entrar. Olor a pies. Rápido, rápido. No le da ningún botón. Espera que se levante. Ya, ya, ya. Espero, espero. Mira, mira. Se aprovecha de mí y todo. Pero hijo de su madre. Hijo de su madre. Hijo de su... Hijo... No, no. Ve hacia el... Ve hacia el final. Joder. A veces se suicida, eh. Sí, se suicide. Solo lo... Miriam, tú... Esto tiene un problema, eh. Sí, yo creo que estará... Le habrán roto la pata. Ay, no por ti. Bien. Es de papiro. Venga. Estilo babosa. W, W. W, W. W, W, W. W, W. W, W. W, W. W, W, W. W, 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 W. ¡Ánimo! ¡Mierda! Está aprovechándose aquí porque va a entrar aquí. ¡Pero que se aprovecha y todo! ¡Vamos! ¡Es que en serio! Aquí a todos los votos. A ver, suelta, suelta, suelta. ¡Ay! ¡Ahora puedo andar! ¡Rápido, rápido! ¡Voy hasta el final! ¡Poquito, poco! ¡Poquito, poco! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, sí, sí! ¡Se va a quedar solo! ¡Me voy con Ken! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos en el final! ¡Ahora tú vas solo! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, chicos. Te vas a morir solo. Bueno, chicos. Se ha estado divertido. Miriam, gracias por acompañarme en este videojuego. Algo que añadiré antes de irnos. Que estaba muy cansada y he hecho esto por vosotros y por este que está aquí. Lo hemos hecho por vosotros. Lo hemos hecho por vosotros. Lo hemos hecho por vosotros. Audiencia, querida audiencia. Bueno. Tenemos también, voy a ir, antes de irnos, una noticia que es que los videos que compartamos los... Se los voy a pasar a Miriam, ¿vale? Para que los colguen en su canal, ¿vale? Sí, los voy a colgar en mi canal. ¿De acuerdo? Y cuando hagamos videos de esto online jugando los dos, ella que logra con la de su casa y yo de la mía, ¿vale? Y de esa forma pues tendréis las dos perspectivas, ¿vale? Como hace mucho YouTube. Bueno, pues ya solo eso. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Hasta el próximo día. Adiós. Bye, bye. Bye. .